Estúpido monigote Manipulado por tu tupido montón de drogas Manejado por la gente que te rodea No tienes personalidad Para ti no existe la fuerza de voluntad Eres un manigote Eres un manigote Eres un manigote Eres un manigote Sin nada que hacer Sin nada que pensar Marioneta, observa a quien mueve tus tiros No eres dueño ni de tus propios atos No eres nadie, no eres nada Haciendo una apesta, apesta, apesta Eres un manigote Eres un manigote Eres un manigote Eres un manigote Sin nada que decir Sin nada que pensar komme historique Sin nada que sperrumen Eres un manigote Tan sister Gracias por ver el video.